El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina Espinosa, se comprometió a gestionar ante caminos y aeropistas de Oaxaca que se le dé seguimiento a la pavimentación de la carretera que comunica Santa Úrsula con el Parque Industrial, así como la gestión de otros tres tramos carreteros. Es muy bueno luchar, pero es mejor demostrar para qué quiere los cargos. Yo eso me comprometí y eso voy a hacer. Con Gavino, mediante su petición, tuvimos una reunión con el director de CAO, con el arquitecto e ingeniero David Mayren. Le pedí cuatro cosas nada más a David para este año. El proyecto de la carretera de Santa Úrsula que se continúe, que ya se comprometió que lo vamos a ver. Le pedí la modernización del tramo carretero Montenegro-Valle Nacional-Uzumazina-Yoxintepec. Le pedí el proyecto también de mi municipio de Chiltepec, la modernización de Chiltepec-San Isidro-Naranjal. Y le pedí que, mediante su intervención, sentarnos con SST para que ver el tramo carretero Tuxtepec-Calapa de 10, que está en pésimas condiciones. Son cuatro proyectos que voy a impulsar y yo quiero aprovechar el momento para decir que no voy a dejar solo a Gavino. Sé que ya termina pronto su periodo, pero va a haber un agente de Santa Úrsula y yo sé que Gavino ahí va a estar también insistiendo, decir que más allá de Gavino no voy a dejar solo a Santa Úrsula para tratar de hacer ese sueño realidad. Esta declaración la hizo en el marco de una gira de trabajo que realizó en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la que entregó diversos apoyos a comunidades de Tuxtepec y de otros municipios. Ahí, el legislador señaló que los días viernes, sábados y domingos de cada semana estará visitando esta región para coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura educativa de salud y deportiva. Entonces, señores, yo hoy vengo a entregar esta serie de apoyos, agradezco mucho a Gavino la atención y la confianza y decirles que el compromiso que tengo es que cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a estar entregando este tipo de apoyos, este tipo de recursos que vienen a solucionar problemas de infraestructura educativa, de salud, infraestructura deportiva, porque esa es la parte que también quiero ofrecerle como algo distinto a ser diputado local. Al final de este año 2017, ustedes van a poder tener una película clara de todos los diputados, quién hizo y quién no hizo, quién se atrevió a dar el siguiente paso y quién se detuvo a mantenerse en la costumbre como se han manejado muchos diputados locales. Y sobre todo que si queremos cambiar la forma de hacer política, si ustedes quieren ver distintos diputados locales, ustedes también tienen que visualizar, ver, solicitar y ver quién le da resultados. Hace unos días, el promotor de la soberanía nacional, Sergio Sánchez Fentanes, informó que en el mes de enero el diputado Irneo pondrá una casa de gestión en esta ciudad, con el objetivo de recibir y dar seguimiento a las solicitudes de la población. Esta información fue ratificada por el legislador de Chiltepec. Además, indicó que es posible que en este sexenio de la cuenca del Papaloapan no se ha tomado en cuenta. Por ello, es necesario que los siete legisladores de esta zona se pongan de acuerdo para gestionar recursos y apoyos para los municipios de la zona norte del estado. Hoy tenemos un nuevo ejecutivo y ya lo he mencionado muchas veces y no voy a pasar esta oportunidad de mencionar. Hay un gobernador que desafortunadamente su gabinete, su equipo de trabajo más cercano, no hay ningún cuenqueño. No hay nadie de la cuenca. Vamos a esperar un tiempo más y ojalá que me equivoque, pero eso es un mal inicio porque es una mala señal que a la cuenca nuevamente nos puede ir muy mal. Porque quienes están cerca del gobernador no hay nadie que ama tanto esa tierra como la podemos amar quienes nacimos en ese lugar. Entonces, ante esas circunstancias muy difíciles, quienes estamos en el Congreso, que si hay una buena participación de cuenqueños, el PRI tiene dos diputados, el PUP tiene uno, Morena tiene dos, el PRD tiene uno, el PT tiene uno. Somos siete diputados de la cuenca. Tenemos que hacer algo distinto para poder sacar adelante a esta región que en un momento, hace algunos años, era considerada de las principales o la primera región del Estado y hoy poco a poco se va perdiendo ese poder que tenía la cuenca Papalota. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.